Ah, y soy Patti. Oye, ¿no? Es tu fan de Grupo 7, te reconocí. Yo creo que le vas a caer muy bien a mi vieja. ¡Llegó el menú! ¡Llegó el menú! No hay nadie acá. ¡Llegó el menú de la señora Moraima! ¡Pedido para Joel González! Placa, ¿qué tal? Estoy acá abajo. ¿Qué tal? No soy Joel, soy Joel. Joel con J, con J de Joguetón, de Jocoso. Ese mismo. Toma, Joel con J de Jocoso. ¿Tu menú? Ay, ay, ay. Vamos a ver si agarras de tanta belleza. No te preocupes. Perfecto. Está bien, está bien. Esa es la actitud. Eso me gusta. Me vendí a la tía si le puedes poner también un huevito encima, y montadito por la equivocación. De merezco no. Ya, le voy a consultar a ver si te da tu huevito ahí. Pero no te muevas, aquí hasta acá nomás. ¿Dónde me voy a mover? Si este es mi taller. ¿Tu taller? ¡Claramente! Todo distinto lo que ves acá es mío. Mira, mira, ahí está. Chequea. ¿Está bien? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Está bien, está bien. Ya, bueno, no te muevas igual. Vaya, vaya, vaya. Ahorita le traigo tu pedido. Rápido, por favor, que estoy con hambre. Claro. Psss. 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 Las agresiones. Los insultos, pero... Siguen la coquetería, güey. Es lo que soy, güey. Psss. 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 Dieta, mía. Dieta. Psss. Ahorita le traigo tu vuelta, ¿eh? Eh, 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 eh. Flaquita, flaquita, flaquita. Que te vas a llevar así nomás mis 50 lucas, ¿ah? ¿Qué? ¿Tanta confianza? Ni siquiera sé tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¡Ah! Y soy Pati. ¡Oyelo! ¿Pati? ¿Pa' mí? Pati, pa' mí. Pati, pa' mí. Pati, pa' mí. ¿Oyelo? ¿Cómo dices? ¿Por qué dijo óyelo? ¿Te estoy diciendo que eres sano? ¿Qué te está pasando? Eres sanazo. ¿No te das cuenta? Son las señales, pe? ¡Es tu fan enamorada! ¡Es tu fan de Grupo 7! ¡Está reconocido! Con razón, pues, tanta equivocación. Tanto de vuelta. Pe, quiere verte. Pe, no seas sano. Pe, soy también. Todo hay que decirte a ti. Todo hay que decirte. ¿Ya? ¿Qué te está pasando? Dios mío. ¡Sanazo eres, pe! ¡Es tu fan! ¡Ah, man! Rosalto, viste que... ¿Todo esto te han pedido? ¡Sí! Uy, abuelo. Me gustaría ayudarte, pero yo... Estoy con chamba, pe. Estoy ocupado. No. Bueno. Ah, aunque ya sé quién te puede ayudar. Te has ganado una oportunidad laboral. Ahora bien. ¡Ay, ay, ay! Yo también uso esa frase, ¿ah? Buen vocabulario, también, también. Ya, ya. Cuenta, cuenta. Mi abuelo tiene una bodega. Acá, acá a la vuelta nomás. A quince minutos. En bicicleta. ¿Ya? Y está necesitando a alguien que haga delivery, pe. ¿Qué dices? ¿Vas o no vas? Cuidá, cuidá. Cuidá, cuidá. Te arrapo el chasis. Esta es la bodega, pe. Acá acostadito de la casa. Voy a llamar al abuelo. ¡Abuelo! ¡Abuelo! A esta hora está en el baño, mayormente. ¡Ahí está! ¡Abuelo! Acá está la muchacha. ¿Tú haces delivery? Claro. ¿Segura que haces delivery? ¡Clarín, señor! Pero si pareces una modelo. No, nada que ver. Claro, pues. Si pareces, ¿ah? No, no, no. Yo no le entro esas cosas. Nada que ver. Hasta que me salgan los otros. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es los otros? Ah, ni que te conociera tanto, eh, para decirte algo. Ah, misteriosa se pone. Misteriosita, misteriosita. Bueno, necesito una persona que haga delivery para mi bodeguita. No es un trabajo a tiempo completo. Pero necesito que estés disponible. Te pago por comisión. Ah, ahí está, ahí está. ¿Qué dices? ¿Atraca o no traca? ¿Atraco? ¡Atraco! ¡Ay, ay, ay! ¡Acepto! ¡Claro que sí! Qué bueno que aceptes. Mira, ya me hicieron un primer pedido. Aquí está. Tienes que llevar estas botellitas. Abuelo, ¿no vien más grande? ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con el abuelo en tu primer día? Es el mejor jefe que he tenido. ¡Holor que me haces! Yo estoy muy contento con ella. No, no, la muchacha pedalea duro. Eso sí, no me lo voy a estar explotando mucho, no me abuelo. No, no le hagas caso, no le hagas caso. Más bien, ¿no quieres comer alguito de la bodega? No, no. Para que reponga sus energías, pues. No se te ocupe, gracias. Yo como mi casa, gracias. ¿Y si yo te invito un chifita? ¿Qué dices? No. ¿Qué no? No. ¿Así eres? No. Ah, me choteas. No, pues. Yo invito, yo invito. Ay, ay, ay. Bueno, así otra cosita, entonces ya. Mejor aún, pues. Vamos, entonces vamos. Ay, ay, ay. Estaba buenazo, estaba buenazo. Sí. Todo, todo lo que hace mi viejita, lo hace bien. ¿Y qué fue contigo? ¿Qué fue? A ver, espalda. A ver. ¿Así estamos? Está bien, está bien. Está graciosa. Que me lo pones en bandeja, pues. Si yo me pongo también en bandeja. Como una manzanita en la boca. Ah, ya, seguimos. Ah, ya. Está bien. No, vean. No estoy acostumbrado a esta velocidad mental. Está bien, ¿no? Ah, es que conmigo rompeón en el molde. Ah, sí, 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 ya. Ya veo, ya veo. Está bueno. Mmm. Ahora me tiro la pana. Antes yo estaba con una enana. Subía por una ventana. Ahora yo tengo mi cañeta. ¿Ese buenazo, sí o no? ¿Ese buenazo, sí o no? Oye, te sale igualito. Ah, me sale igualito porque es mía, pey. Es mi hit. Ah, ¿qué va a ser tuya? Mía, pey. Es uno de mis tantos hits. ¿Qué cosa? ¿En serio? Es mi hit. Oye, tú no sabes mentir, ¿no? No soy la loca, pey, señor. Tú me reconociste, señor. En Juan nomás me reconociste esa vez, señor. Que fuiste ahí al taller. Por eso ibas y venías, señor. ¿Usted qué es? ¿Querías hacer una foto o querías tomar la cosa? ¿Ah? ¿No te caiste cabeza? ¿Quién te paga? ¿Qué cosa? ¿No sabes mentir? ¿No sabes quién soy? ¿Qué pasa? Tú sabes, pero no te hagas la loca, señor. No sabes mentir, tú. ¿Ah? ¿Quién eres tú? Payaso, ¿no? Que tampoco se habla de Grupo 7. Me voy a decir que no. ¿Tampoco? ¿Ah? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Si te hago así. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Ah? ¿Te metí algo al ojo? Digo, ¿sabes así? No. Muchachos. Apóyeme, apóyeme. Apoyadito. Va. Sí, dale. Va. Ahí está. 5, 6, 7, va. ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Ay, serrucho! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Tú eres el nuevo integrante! ¡Tú eres el pesimismo! ¡Vale, vente, hacían algo que tú! ¿No? ¡Ah! ¡Tú eres el sonzonazo que se peleó con el Franklin por esa rubia! ¡No, no! ¡Por tu culpa, disolvieron el grupo 7! ¡No, no, no, no! Las cosas no son así, ¿ah? ¡No, no, no! La prensa amarillista, pey. ¿Sabes cómo son? No inflan las cosas, nada que ver. No, la rubia es mi causa, es mi pata de toda la vida. Y... El otro tarago, el Franklin, es un... Es un vagoso, pey. Un sonazo. Falta él, ¿no? ¿Yo? ¡Nas que ves! ¡Mmm! ¿Sabes que la hacía linda yo? Con mi serrucho y toda la vaina. ¡Qué loco que no te hayas reconocido! ¡Ay, descuidado! Es que sin tus ojos claros se te ve diferente. Oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Tienes un selfie? Ya, saca tu celular. No, no, no te vuelvas a poner esos ojos que te quedan malazos. Te veo horrible. Parece que es un extraterrestre. ¡Oh, qué feo! ¡Qué foto, corazón! ¡Nas que veros! Mira, 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 para que veas, ¿ah? Una foto, no me ha subido con mis ojitos, ¿ah? Mira la cantidad de likes. Mira cuántas feminas se mueren. Mira, mira. ¡Chica, dale! ¡Chica! ¡Pones un peje saco, ciego! ¡Oh, oh, oh! ¡No seas para adelante! ¡Mira, mira! ¡Miles de likes! ¡Ahí está! ¡Mira! ¿Cincuenta likes? ¿O no? ¿O no se fueron los likes? ¡Nas que ver! ¡No seas malo! Pues con esa foto también. ¿O qué tienes? ¡Nas que ver hoy! ¿O es firme? ¡Había miles de verdad! ¡Miles de likes! ¿Qué pasa? Oye, ¿te hablas con el Franklin? ¿Con el Franklin? ¿Yo? ¿Yo? ¿Para qué voy a hablar yo con ese pesuñeto? Es bueno, es un chico simpático. ¿Simpático? ¿El Franklin? ¿El Franklin? ¡Nas que ver hoy! ¿Estás más chancado? Si fuera el Rocky, pasa piola con su pelito, con su mentoncito, ¿no? ¿El Franklin? ¿Estás segura? ¡Franklin! Además, sus canciones son lindas. ¿Cuál canción? Maldita. ¿Ah? La Vecina. Si son puro covers eso. No son sus canciones. La Vecina es de Grupo 3. Y La Maldita es del Inferno Tropical. ¡Nas que ver hoy! Además, esos muchachos ni cantan. Le ponen ahí su autoatún. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿La computadora? Esa vaina que le ponen ahí para arreglarle la voz. Para que suene bonito. No, no, no. Yo fui a un concierto del Franklin en Independencia y tenía bonita voz. Uy, tú no sabes nada de música. Pura finta eres, ¿eh? Como tus ojitos azules. ¡Ja, ja, ja! Todo. Y más, te invito a chifas. ¡Ay, qué! ¡Si lo estoy pagando yo! Ah. Bueno, ni más te acepto. No me acepto. Ojitos azules. El tape. Viene que te morías. Viene que te morías, ¿no? Estás la loca. Paltas esos ojos, ¿ah? Hay tu chafa. Baila, baila, baila bonita. Antes trabajaba en una fábrica como obrera. Ah, maya. Bien, ¿ah? ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Tuve problemas con el dueño. También trabajé en una vícola. Y tuve problemas con el jefe. Trabajé en una imprenta y tuve problemas con el supervisor. Trabajé en una municipalidad. Y tuve problemas con el alcalde. Dios. Mi problemática eres tú, ¿no? Aguanta, aguanta, aguanta. La del problema no era yo. Para empezar, el de la fábrica era un mañoso. El de la vícola era un fresco. El de la imprenta, un asqueroso. Y el alcalde ni qué decir. ¿Ya? Así que la problemática no era yo, hijito. Ok, ok. Perdóname. Perdóname. Estás perdonado solo porque no sabías. Más bien, mi abuelo no es como los antiguos jefes que has tenido. Tu abuelo es un amor. Ah, y anda, ve cómo te defiende, ¿no? ¿Me defiende? ¿A dónde qué? Ah, eso te cuento luego. Ah, sí. Ya me debes dos historias, ¿ah? Tranquilo, que yo pago mis deudas. Ay, ay, ay. Está bien, está bien. Oye, tu mamá me tienes que pasar la receta del chifón. Bueno, primero tienes que conocerla, ¿no? ¿Por qué era de esos días? Mi viejita es la máxima. Qué mujer para más chamba. Mi mamá igual. ¿Vivas con ella? No, no. Mi mamá vive en Estados Unidos. Hace diez años que no la veo. Pero hablamos todos los días y siempre estamos en contacto. Por eso chameo tanto. Para juntar platita para ir a verla. Yo tengo la suerte de... de vivir con mi viejita. Yo creo que le vas a caer muy bien a mi vieja. Yo también creo. Sí. Sí. No, no. ¿Puedo pedir más guantan? Comita, una vez a mí. Nadie le ignora... Nadie le ignora... Nadie le ignora... Gracias.